La Comisión Nacional de Riego, INDAP y la Dirección General de Aguas, gracias a un programa financiado por el Gobierno Regional de Aysén, entregó a 56 productores de la comuna de Puerto Ibañez los derechos de aprovechamiento de agua en la cuenca del río Báquer. A través de un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Riego y la Ceremi de Agricultura de Aysén, y con el fin de asegurar el recurso a los agricultores de distintos sectores de la región, se dispuso la realización de solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua de forma comunitaria. En especial, esta medida favoreció a aquellos productores que se concentran principalmente en las riberas del lago General Carrera. Precisamente una de estas solicitudes por un caudal de 200 litros por segundo fue la que se ingresó para los 56 agricultores del sector de Chacras de Puerto Ibañez y que fue entregada durante una ceremonia encabezada por el Ministro de Agricultura Luis Mayor y la Intendenta Pilar Cuevas, además de productores y vecinos de la localidad. Al respecto, el Ministro Mayor indicó que esta iniciativa es un ejemplo concreto del compromiso del gobierno con el sector rural. Yo estoy muy contento porque he visto la alegría de esta gente que lleva tantos años luchando por tener sus derechos inscritos y por fin, gracias a todo lo que han hecho los funcionarios públicos de INDAP, de la Comisión Nacional de Riego, de la Intendencia, de la Seremía, se ha podido concretar este deseo. La Intendenta Pilar Cuevas, en tanto, destacó las alianzas estratégicas que los distintos servicios públicos realizan en beneficio de nuestra gente. ¿Por qué decimos que es histórico de toda justicia? Porque hay muchos que, la gran mayoría, tienen más de 80 años, 85, y han esperado toda una vida por ser propietarios y poder agregarle valor al campo. Tener tierra tiene valor, tener tierra con derechos de agua tiene el doble de valor. Y además, les abre las puertas para otros instrumentos, concursos de la Comisión Nacional de Riego, a los cuales van a poder acceder ahora. El ministro ha hecho un tremendo anuncio, vamos a hacer un concurso para que ellos puedan participar ahora que tienen los derechos. Las grandes alianzas que hacemos en el equipo de gobierno, lo único que buscan es beneficiar a nuestra gente, a nuestros campesinos, a la pequeña economía familiar campesina. Es lo que nos ha pedido el presidente Piñera y es lo que hemos hecho con el ministro, con el Ceremi, con la gente de INDAP y con esta maravillosa gente que hoy día está toda aquí reunida, que es la gente de Ibañi, y están muy contentos. Así que, nosotros felices de poder tener este logro para ellos. A nombre de los beneficiarios, Nelly Muñoz y Armando Godoy resaltaron la importancia de contar con los títulos y derechos de aprovechamiento de agua. Contenta porque son tantos los años que estábamos esperando, soy una agricultora de varios años, que nos ganamos el sustento de cada día con nuestros terrenos y no teníamos, muchas veces no teníamos el agua, nos faltaban tantos argumentos para pensar que íbamos a llegar a tenerla ahora. Y eso, me siento muy feliz por eso, como todos los demás compañeros que llevamos por años acá, esperando que llegara esto. Quiero reiterar en ese sentido el agradecimiento al gobierno y por la vía del Ministerio de Agricultura fundamentalmente, y en la región de la señora Intendente y en especial de Raúl. Usted ha sido el que le ha puesto mucho ñique en este tema. Hemos trabajado un número de reuniones con la directiva, con los socios, ha mandado gente, hemos estado buscando todos los días la fórmula, porque también se producen problemas, que levantamos una solicitud que al poco tiempo había que hacerla de nuevo, y ya se había subdividido, ya habían sucesiones, ya se habían vendido, en fin, una gran cantidad de problemas que solo los dirigentes y que los socios de repente conocen. Pero a la larga, al final del día, hemos logrado tener lo que nosotros queríamos. Señor Intendente, yo sé que usted también ha estado muy de cerquita con nosotros, viendo qué es lo que está pasando. Usted dispuso que se viera en el Consejo Recursos para este programa, porque entendía que esto era importante. Mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico para el desarrollo de actividades productivas, además de regularizar legalmente y dar funcionalidad a las organizaciones de usuarios de agua, se cuentan entre los objetivos de esta iniciativa.